7 de la mañana con 42 minutos y preste atención por favor a la siguiente entrevista porque si usted es amante de la tecnología, tiene por ahí una ideita en su cabeza que quiere sacar a relucir, que quiere ese proyectito que tiene hace pronto meses o años pues porque se viene una convocatoria muy importante, así es, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, la AGETIC y la UNICEF lanzaron una convocatoria para la segunda versión de las robóticas, para conocer un poco más acerca de esta convocatoria en qué consiste y quiénes son los que pueden participar de esta convocatoria permítame inmediatamente saludar a nuestra invitada en esta mañana porque está con nosotros la ingeniera Carla Cristal Guzmán, analista de implementación tecnológica, ingeniera, muy buenos días Muy buenos días, gracias por la cobertura, realmente estamos ansiosos con esta segunda versión que estamos lanzando como la AGETIC juntamente con UNICEF, este año particularmente porque es el año de la despatriarcalización, entonces nosotros queremos hacer énfasis a las adolescentes y a las chicas, más que todo mujeres que pueden inscribirse en esta segunda versión En la segunda versión, ¿cuál va a ser de pronto la característica de esta nueva versión? ¿Cuánto se espera que se inscriban? Porque si hacemos una comparativa de pronto con la primera versión ¿En la primera versión cuántas personas se han inscrito? Te cuento que teníamos más de 1500 niñas y adolescentes inscritas, estaba abierto entre 7 y 18 años Ahora queremos hacer un poco más énfasis a las niñas, por ejemplo, que van a salir de las promociones, pre-promociones Por eso está dirigido a cuarto, quinto y sexto de secundaria Entonces queremos hacer énfasis en ellas En la primera versión teníamos más de 1500 inscritas, ahora queremos llegar a más Queremos llegar a más departamentos, a todos los municipios de Bolivia para que ellas se interesen en la tecnología Y de esta forma nosotros queremos acortar la brecha digital Porque realmente se ha visto mucha, puede ser un poco la palabra discriminación en cuanto a las mujeres En la tecnología, en todos los avances que se ha visto en científicos, tecnológicos Entonces queremos acortar esta brecha Ingeniera, ¿cuáles son las características de esta convocatoria? Porque claro, cuando abarcamos tecnología y robótica es muy amplio Pero van a haber especificaciones, ¿en qué consiste? ¿Cómo nos podemos inscribir? Bien, el formulario que tienen que inscribir las niñas está en nuestra página oficial Agetic Bolivia Oficial Ellas pueden llenar el formulario online o también descargar el código QR Ellas se pueden inscribir hasta el 27 de mayo Es muy importante recalcar que esto está dirigido a las niñas que están cursando cuarto, quinto y sexto de secundaria Entre las edades 15 y 18 años Ellas tienen que subir además su autorización por los papás firmados ya que estamos tratando con menores Esta primera fase vamos a seleccionar a todas las niñas Y después una vez que se haga la selección Ellas van a pasar cursos virtuales con nuestras mentoras Que son realmente profesionales que van a trabajar con nosotros Y vamos a hacer una distribución de horarios Para que las niñas estén acomodadas a estos horarios en la mañana y en la tarde Para no perjudicarles de las clases que se han pasado ¿Pero estos cursos van a tener algún costo? Son gratuitos, totalmente gratuitos La primera versión ha sido gratuita La segunda versión también ¿De qué trata? La primera fase va a ser virtual Se va a seleccionar los mejores prototipos Siempre pensando en el beneficio del departamento de su municipio De las necesidades que ellas vean En cuanto a tecnología se refiere en sus municipios Y una vez que se seleccione Nosotros pasamos a lo que son laboratorios móviles Es decir, por ahora pueden tener solo la idea O ya tienen que tener de pronto un prototipo para la inscripción Para ser preseleccionados A ver si podemos explicar un poco esto Ahora solamente la idea Que nos digan por ejemplo Qué materias le gusta Qué ramas de la tecnología y la ciencia Ellas están con mayor afán en este momento Entonces nosotros de esto vamos a seleccionar Las mejores ideas Las mejores captaciones que nosotros tenemos Y después de esto Como te digo Van a pasar alrededor de dos semanas Las clases virtuales ¿Cómo nos fue en la primera versión? Bien lo mencionaba Fueron más de 1500 personas Que se han inscrito justamente a esta convocatoria De esas 1500 ¿Cuáles fueron las que ganaron? ¿Cuáles fueron las que ahora podemos ver el resultado? Te cuento que hemos seleccionado Las 100 mejores Y con los laboratorios móviles Que se han implementado en la JETIC Hemos viajado a todos los municipios en Bolivia Nos hemos desarrollado en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz Con varios proyectos Algunos de los proyectos destacables Por ejemplo han sido brazos mecánicos Sistema de riego automático Para las tierras Donde las señoritas, las niñas viven Entonces todo esto hemos ido desarrollando Con los prototipos ¿Y de qué se han beneficiado las niñas? Aparte de las clases virtuales Han pasado clases presenciales Con nuestros laboratorios móviles Han adquirido un kit Que nos ha donado UNICEF Este kit está valorado En más de 2500 bolivianos Donde ellas por ejemplo Tenían ahí componentes electrónicos Tenían sistemas de programación Entonces ellas ya han podido desarrollar Sus prototipos Ya tenían la idea Y con los laboratorios Los hemos implementado Los han desarrollado Y ya los han implementado Ya en sus municipios Bueno pero estamos hablando De que esto no es como un concurso Si no se va a apoyar Todos los mejores proyectos ¿Verdad? Las mejores ideas Porque pronto lo malinterpretamos Como que es un concurso Cuando hablamos de este tipo De convocatorias O algo Ay será que va a haber algún premio Si yo llego a tener El mejor proyecto O la mejor idea No Estamos realmente nosotros Apoyando a todas las niñas Con todas las ideas Y los prototipos Que ya posteriormente van armando Una vez que pasan Las clases virtuales Ya ellas ya tienen más idea De lo que es ensamblaje De lo que es programación De lo que es robótica Y de cómo pueden armar Su prototipo De esta forma Ayudar a su comunidad Estamos hablando De que la convocatoria Sería solo para mujeres O se está haciendo El apoyo de que sean Más las mujeres Las que se postulen Queremos como te mencionaba Al principio Acortar la brecha digital Entonces estamos dirigidos Solamente a mujeres Entre 15 y 18 años Que estén cursando Cuarto, quinto y sexto De secundaria Ya ¿Cómo deben hacer la inscripción? ¿Cuáles son los requisitos? Muy aparte también De pedir la autorización De sus padres Bien, tienen que ingresar A nuestra página oficial A Getic Bolivia Oficial Está el formulario Llenarlo online O descargarle El código QR Tienen que realizar La inscripción Hasta el 27 de mayo Llenando todos sus datos Que son datos personales Su nombre completo Qué materia Son las favoritas Que ellas tienen Una descripción personal Suya de ellas Una vez que llenen Ya nosotros Nos vamos a comunicar Para indicarles Si han sido seleccionadas o no Una vez que son seleccionadas Todo este procedimiento Cuánto dura En cuanto a la capacitación En cuanto a las prácticas Y todo lo demás Aproximadamente dos meses Estamos en un mes Que estamos haciendo Las clases virtuales En los diferentes horarios De acuerdo a la cantidad De niñas que vamos a tener Y posteriormente Ya seleccionamos Y armamos lo que son Los laboratorios móviles Con las seleccionadas De los cursos Es importante Que una vez que ellas Se inscriban También pasen los cursos Entonces nosotros Estamos pasando los cursos Que ellas participen Que ellas propongan ideas Y en base a todo esto Nosotros recolectamos Las mejores ideas Y seleccionamos A las mejores Para armar Y a los laboratorios móviles Cuando hablamos De tecnología Y cuando hablamos De robótica Siempre vamos a hacer La comparativa Con otros países Ya sea de la región Europa No hablemos de China Porque ellos nos llevan Años luz Eso sí Para que ahí No vamos a discutir Pero ¿Cómo se encuentra En este momento Nuestro país En relación a este tema A la tecnología Y a la robótica? Te cuento que ha avanzado Ha avanzado bastante Antes por ejemplo Era muy poco saber Que una niña Una mujer Estudia una carrera De ingeniería O sistemas Entonces nosotros Lo que estamos Estamos acortando esto En Bolivia Se ha visto una gran mejora Un mayor avance Tenemos un gran apoyo Del ministerio De la presidencia Por ejemplo En la primera versión Nos ha acompañado Por ejemplo Las ganadoras científicas Que realmente Han aportado mucho En la tecnología Actualmente Por la pandemia Se han hecho Si bien nos han hecho Cursos presenciales Han hecho bastantes Cursos virtuales Webinars Donde han participado Bastantes niñas Tenemos niñas Que han desarrollado Proyectos Por ejemplo De 7, 8 años Que han desarrollado Sus wallets Que han desarrollado Por ejemplo Brazos mecánicos Entonces ya se ha visto Mayor avance Y esto está ayudando Y esto está ayudando A que nosotros Como mujeres Nos empoderemos más Crezcamos más En lo que es La ciencia Y la tecnología Y claro Y ahí juega un factor Muy importante Lo que es la Agetit ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cuál es el proyecto Como decir Final a futuro Con relación A esta convocatoria Que se está realizando? Porque claro El hecho no es Que quede solo En este año En los dos meses De capacitación Sino también Trabajar a futuro Nosotros estamos Haciendo seguimiento Constante A las por ejemplo 100 seleccionadas De la primera versión Les estamos Haciendo un seguimiento Constante ¿Qué están desarrollando Con los kits Que les hemos regalado? ¿Cómo están En el colegio? ¿Cómo están desarrollando Las materias De matemáticas Ciencias sociales? Todo esto Estamos nosotros Haciendo un seguimiento Y queremos hacer Un seguimiento Este año en específico A todas las mujeres En las pre-promoción Pro-promoción Para más direccionarlas A lo que es La ciencia y tecnología Para que en un futuro Ellas puedan estudiar Ingeniería Estas mismas niñas Rescatarlas Para que ellas puedan En un futuro Ellas ser también Nuestras mentoras Y seguir avanzando Con estas versiones De robótica Ahora se hace La convocatoria Junto a la UNICEF ¿Cuál es el papel Que juega la UNICEF? ¿Cómo está apoyando Esta entidad En cuanto a esta convocatoria? UNICEF está dándonos Brindándonos los kits Los kits Que nosotros Les estamos regalando Materiales Como son souvenirs Todo lo que es El material Para las niñas Para que ellas puedan Nosotros aportamos Con el conocimiento Con todo el apoyo Científico Que podemos darles A las niñas A través de nuestros laboratorios Ellos nos están dando Todo el material Suficiente Para que ellas puedan Realizar todos los prototipos Es decir Las personas Que sean seleccionadas En este caso Las mujeres Las señoritas Que van a ser seleccionadas Prácticamente no van a invertir Nada Solo tiempo De dedicación Para un futuro Así es Solamente que se conecten A nuestras clases Las clases aproximadamente Duran una hora y media Todos los días Una vez que ya sean seleccionadas Y que se conecten También es bueno recalcar Que UNICEF También una vez que se conecten Las niñas Ellos también les abonan En crédito Lo que han gastado En las clases Entonces ellas Se les va a abonar Digamos a todas las niñas Que se han conectado Para que ellas puedan recuperar Digamos un poco Del crédito que han gastado Conectándose a nuestras clases Que eso es importante Porque de a poquito Nos estamos reactivando Ingeniera pues Las cámaras son todas suyas Por favor Para que hagamos nuevamente La invitación Para que todas las señoritas Bien lo mencionaba De 15 años en adelante Pues puedan asistir A esta convocatoria Y tener nuevos talentos Que mucho que hay Aquí en nuestro país Así es Queremos hacer una invitación A todas las niñas Y adolescentes Que estén cursando Cuarto, quinto y sexto De secundaria Si estás entre las edades Entre 15, 16, 17, 18 años Te puedes inscribir A estos cursos gratuitos De robótica En su segunda versión Ingresando a la página De la AGTIC AGTIC Bolivia Oficial Llenas el formulario online O descargas el código QR Y la autorización De tu papás Y nosotros nos vamos a comunicar Una vez que sea seleccionada La descripción es hasta el 27 de mayo ¿Hay algún teléfono de referencia Para poder recabar más información O netamente son por las páginas? No, es también por las páginas Y seguramente también está saliendo Al pie de página El teléfono Las líneas Los WhatsApp Para que puedan comunicarse con nosotros Ingeniera Quiero agradecerle estos minutitos Y la convocatoria Pues está hecha Para que todas las señoritas Aquellas que tienen esa idea Robótica, tecnológica Y que saben que es para un bien Para seguir evolucionando Y creciendo en el país Pues la convocatoria ya está abierta Hasta el 27 de mayo Yo quiero agradecer a mi invitada Ingeniera Carla Cristal Guzmán Analista de implementación tecnológica ¿Usted qué espera? Padre de familia ¿Usted tiene a su hija Y quiere apoyarla? Pues inscríbala Porque es totalmente gratuito No van a gastar un peso Es más Se les va a devolver en dado caso Todo lo que consuman En las clases virtuales Ingeniera Muchísimas gracias Muchísimas gracias Son las 7 de la mañana Con 54 minutos Nosotros vamos a hacer Una breve pausa Pero quédense con nosotros Porque al retornar Tenemos más Así I'm indecisive But this time